Buenas noches, pueblo argentino. Hola, Lilita, ¿cómo estás? La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Demos gracias a Lilita. Y ustedes responden, es justa y necesaria, ¿está? Amén. Amén, ahí está. ¿Ven qué fácil orar? La oración es fundamental. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. ¿Qué tal, Lilita? Bueno. Cuidado con el fuego amigo, ¿eh? Cuidado. Sí, eso. Lo de Patricia, te voy a trompadas. Tenemos que cuidarnos, tenemos que calmarlos, yo lo vengo advirtiendo. Dejémonos de chicanita tuitera a los Fernando Iglesias, que yo lo adoro. Pero es profesor de bola y, ¿viste? Va a todas las pelotas Fernando Iglesias. Lo adoro, ¿eh? Lo adoro. Dejémonos actitudes explosivas, por favor. Y lo crió porque estuvo con usted. Lo adoro, ¿eh? No, no, no.